Nuestro segundo hogar, Colegio Cooperativo Hola, mi nombre es Isabel Sofía Ferreira Pico, del grado segundo. Estoy en el Colegio Cooperativo y he estado compartiendo esta cuarentena con mi mamá, mis tíos y mi nona. He estado con ellos. Para celebrar el Día del Idioma, les hemos preparado a mi profesor y mis compañeros una fábula llamada La Liebre y la Tortuga. Espero que la disfruten. En un bosque vivían una liebre y una tortuga. La liebre era muy veloz y se pasaba el día correteando de allí para allá y le encantaba hablar de lo rápida que era, mientras que la tortuga caminaba siempre con aspecto cansado, pues no en vano tenía que soportar el peso de su gran caparazón. A donde fuera que iba la liebre decía, yo soy tan rápida que nadie me puede pasar. Sus palabras empezaban a molestarle a todos los animales del bosque. Para el Colegio Cooperativo, la lectura es una actividad muy importante que facilita el aprendizaje de todas las disciplinas, proporciona bienestar y articula muchas habilidades de los estudiantes. Por estas razones, el 23 de abril del 2020, mientras la comunidad educativa se encontraba en aislamiento preventivo por la pandemia de COVID-19, se conmemoró el Día del Idioma de manera virtual, con la meta de sumar nueve horas de lectura entre estudiantes, profesores, familiares y directivos. En secundaria y media, para la conmemoración del Día del Idioma, que se llevó a cabo el pasado 23 de abril del año y curso, se realizaron diversas actividades en las que participaron miembros de la comunidad del Colegio Cooperativo, entre ellos docentes, padres de familia, estudiantes y directivos, donde a través de diferentes espacios, como lectura compartida en familia, lectura a varias voces entre estudiantes y docentes, y lectura de directivos y docentes, exaltábamos y hacíamos un reconocimiento al Día del Idioma. Muy buenos días, Colegio Cooperativo. El día de hoy nos encontramos de celebración del Día del Idioma. Les habla Catalina Ávila, soy estudiante y personera de este año 2020. Quiero resaltar que a pesar de todas las circunstancias por las que estamos pasando, tenemos la fortuna de tener este medio de comunicación y llevar a cabo una pequeña celebración. Quiero compartirles dos pequeños fragmentos que he conocido en mi proceso de lector del colegio y decirles que la lectura es un alma para nosotros, nos da tranquilidad y afortunadamente la conocí en nuestra institución. Leer en familia es uno de los hábitos que el Colegio Cooperativo quiere fomentar. La lectura en familia fortalece los vínculos y desarrolla el potencial intelectual y social de los estudiantes. En este evento quedó claro que madres, padres y estudiantes de la institución están dispuestos a leer juntos. Vamos a continuación con un segmento sobre mi familia lee, a cargo de estudiantes de básica, secundaria y media. Así que veamos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Celeste Rico Pontera, asistente del Colegio Cooperativo San Gil. Hoy en compañía de mis padres les queremos hacer un homenaje a nuestra lengua castellana y compartir con ustedes un fragmento de la obra Ética para Amador del autor español Fernando Sabatero. El fragmento que les voy a compartir se encuentra en el capítulo sexto. Está titulado Cómo aparece Pepito Grillo. ¿Sabes cuál es la única obligación que tenemos en esta vida? Pues no ser imbéciles. La palabra imbécil es más sustanciosa de lo que parece, no te vayas a creer. Viene del latín báculos, que significa bastón. El imbécil es el que necesita bastón para caminar, que nos enfaden con nosotros. Todos los profesores del colegio, igual que la coordinación y rectoría, hicieron diferentes aportes para sumar las nueve horas de lectura. Los profesores encargados de lengua castellana y las profesoras de preescolar lideraron la programación. Algunos docentes grabaron sus propias recomendaciones de lectura, otros organizaron a sus estudiantes para leer juntos, incluso en inglés. Y todo el equipo docente tuvo su espacio especial en la programación para leer a varias voces el cuento Una Estatua para Papá. Mejor así, supongo que tardará cerca de media hora. Lo prepararán adecuadamente para un dignatario como usted. Es una cuestión de orgullo. Ante todo, papá era pobre como solo puede serlo un profesor universitario. Pero con el tiempo se fue haciendo rico. En sus últimos años, era fabulosamente rico. Al cabo de 50 años de no progresar en absoluto, los científicos perdieron todo interés. La técnica operativa parecía que fue sin salida. Al recordar la situación, no puedo echarle la culpa. Algunos incluso intentaron demostrar que los embudos no revelaban el pasado, pero se divisaron muchos animales vivos a través de los embudos. Con los estudiantes de primaria se desarrollaron diferentes actividades. En los grados primero y segundo, hicimos un ejercicio denominado a varias voces, donde los estudiantes, junto con su docente, leían un texto por turnos. Otra actividad fue al ritmo, donde leíamos poemas rimados en voz alta. Y también se compartieron lecturas con papá y mamá. Con los grados de tercero a quinto, también se desarrollaron actividades como videos con dramatizaciones relacionadas al libro El Zoro del autor Jairo Aníbal Niño. También se destaca un encuentro sincrónico en videollamada con la autora Luisa Noguera Arrieta, donde se hizo un interesante conversatorio. También se hizo un guión radial con el texto o basados en el texto de una pulga en un barco de papel. A nivel general, primaria compartió sus talentos a través de la recitación de poesías. Y algunos padres de familia también nos compartieron los textos que leen en casa con sus hijos. En la programación del Día del Idioma Virtual también fueron incluidos escritores del ámbito regional y nacional. Luisa Noguera Arrieta, Pío Fernando Gaona, Isabel Urrea y el rector de la institución, Fabio Barragán. Con ellos, se leyó y conversó en varios espacios muy significativos. Nos encantaría que nos pudiera leer un segmento de algo que usted ha escrito. Estamos en vivo con muchas personas que se están mirando hasta ahora y sería muy bonito poder escucharlo y poder conocer un... algo de su obra. Podría leerte unos dos o tres textos, pero muy cortos. Sí. Que se produjeron, digamos, en este ambiente, ¿no? En este ambiente de Barichara y de San Gil. ¿Sí le parece? Claro que sí. Somos todo oídos. Bueno, entonces, mira. Este primer texto se llama Camino Guane. Algo de Barichara, ¿no? Bueno, dice... Héctor y Marcos siguen el descenso para llegar a Guane. El camino indígena se mueve. Nuestro segundo hogar, Colegio Cooperativo.